Hola amigos, bienvenidos un día más a Trasteando en el Cerrato. Veréis, hoy quiero presentaros una herramienta que si bien no es imprescindible que tengamos en nuestros talleres, sí la considero bastante útil, sobre todo si de vez en cuando hacemos algún tema de soldadura. Y son estas escuadras de soldadura de ParSight. Como veis, tenemos dos tipos de imanes o escuadras para soldar. Una S de imán doble, que como veis son dos imanes unidos por dos pletinas, que nos van a ofrecer una mayor versatilidad a la hora de buscar el ángulo predeterminado o el ángulo que necesitamos para soldar. Y por otro lado, tenemos la escuadra magnética para soldar, que ya nos trae una serie de ángulos predefinidos, como son 45, 135 y 90 grados. En este caso, las medidas nos dicen que son 190 milímetros por 122 por 24 de ancho, y que tiene una capacidad magnética de hasta 8 kilos. Este, las medidas son algo mayores, son 205 por 86 por 40 milímetros de ancho, y nos dice que tiene una capacidad magnética de hasta 20 kilos. Vamos a abrirlo. Y como vemos, la escuadra es bastante grande. Más sinceramente de lo que yo mismo podía imaginar. Tened en cuenta que yo las que tengo, las que uso habitualmente, son estas. Si las comparamos, vemos que son casi casi el doble de ancho y considerablemente más grandes. Vienen, como podemos ver, o como hemos visto, en el papel, vienen los ángulos aquí grabados, 45, 90 y 135, y vamos a abrir la horna. La verdad es que este parece potente porque, como podéis ver, hasta el cúter, se nos mueve y a una distancia considerable. Este también es bastante grande, como podemos ver, se mueve muy bien. La verdad es que no es como yo me imaginaba que nos daría algún tipo de problemas, tendríamos que hacerlo con fuerza, pero veo que no. Vamos a probarle ahora, tenemos esto magnético, a ver que encaja. ¡Joder! Pues sí que tiene fuerza, sí, la verdad. O sea, no sé si aguantará 20 kilos, pero para quitarlo, la verdad es que cuesta. Este nos dice que aguanta 8 kilos. Sí, bueno, este la verdad es que se retira bastante mejor. Cuesta, ¿eh? Cuesta un poquito, pero se retira bastante mejor. Sobre todo si lo comparamos con estos que os digo que tengo yo, que bueno, básicamente no hace falta hacer mucha fuerza para retirarles. Pero estos sí que cuesta, ¿eh? Sí que cuesta. Y este no os digo ya nada. Tened cuidados con ellos, tanto a la hora de colocarles como de retirarles, porque al colocarles os podéis pillar un dedo y esto tiene que hacer bastante daño. Y retirarles, pues ya me vais a mí. ¡Que casi, casi! Te das hasta en la cara con ellos. Como veis, esta melamina es de 16 milímetros. Y sin embargo, el imán hace que el tornillo se mueva y se mueva perfectamente. O sea, como podéis ver, la potencia del... La potencia del... El imán este doble es muy fuerte. Vamos a probar ahora la potencia que tiene este otro. Pues igual, no. Este ya no. Sí, igual. También se mueve, lo que pasa que este le pierde un poquito. El otro, igual. Y eso es todo por hoy. Simplemente recomendaros que si tenéis oportunidad y lo necesitáis, adquiráis estas escuadras magnéticas de Parkside, porque realmente son muy potentes. Son muy potentes por el precio que tienen, que son 4,99, 4,95, no sé lo que me ha costado. Pues me merece la pena. Tened en cuenta que yo compré estas hace unos años y me costaron 8,99. Y son la mitad de tamaño y la verdad es que tienen también bastante menos fuerza. Sobre todo esta. Que esta es increíble la fuerza que tiene. Aparte, bueno, ya sabéis que yo no soy muy partidario de la herramienta de Parkside por problemas que he tenido con el servicio técnico. Pero bueno, teniendo en cuenta que esto no lleva pilas, no lleva baterías, no lleva cable, pues es de suponer que no se van a estropear y vamos a necesitar hacer uso del servicio técnico. Entonces, no siendo así, que es bastante pésimo, pues la verdad es que merece la pena. Y simplemente deciros que muchas gracias por estar ahí, que si os ha gustado el vídeo deis vuestro brico like, que compartáis en las redes si os ha gustado el vídeo y que si no estáis suscritos, que os suscribáis y activéis la campanita. Muchas gracias, chicos. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.